Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de la Academia de Idiomas Smart. Yo soy Oscar. Y yo soy Gloria. Y hoy hemos preparado para ustedes un reto sorpresa. Bien chicos, una de las preguntas más frecuentes que nos hacen nuestros estudiantes tanto en nivel intermedio como avanzado es Profe, ¿qué tan bueno es mi nivel de inglés? ¿Cómo hago para saber? Bien, entonces hemos decidido que hoy vamos a averiguar qué tal está tu inglés y lo vamos a hacer de una manera mucho más interactiva y más relajada. Así que, empecemos. Es muy común que cuando tomamos un examen de inglés encontremos este tipo de preguntas donde hay un enunciado o encabezado y tú tienes que completar con la respuesta correcta. Así que vamos a responder a 10 preguntas. Recuerda anotar y revisar al final qué tal está tu nivel. Recuerda ir sumando tu puntaje de respuestas correctas para que al final lo puedas comparar con la tabla de resultados. Cada respuesta correcta te va a otorgar 10 puntos. Así que, ¡comencemos! Vamos con nuestra primera pregunta. I'm 27. My brother is 30. So he is me. Entonces, Oscar, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta aquí es la B. Ya que queremos decir que una persona es mayor que otra, usamos older than. Si respondiste de manera correcta, recuerda sumar tus primeros 10 puntos. Pero si te equivocaste, ya tenemos un video explicando comparativos. Lo puedes encontrar por acá. Ahora vamos con nuestra segunda pregunta. Vamos a seguir incrementando la dificultad a medida que avanzamos. Bien. Aquí tenemos un objeto incontable, así que vamos a usar There is some. Cheese en inglés no puede ser plural. Por eso no podemos usar are o many. Si quieres repasar un poco más el tema de There is y There are, ya tenemos un video con el profe Juan. Lo puedes encontrar por acá. Vamos con nuestra pregunta número 3. I've been working here about five years. Recordemos que cuando queremos referirnos a la duración de una actividad, vamos a usar la preposición for. Si quieres repasar este tema, te dejamos un video por acá. Chicos, no olviden ir sumando su puntaje. Recuerden que son 10 puntos por cada respuesta correcta. Vamos con nuestra pregunta número 4. I've got the flu. Maybe you to take some pills. Cuando utilizamos verbos modales, no es posible utilizar la preposición to. Por eso la respuesta correcta es ought to. Pregunta número 5. Ocean waters produce most of the oxygen in the world. Aquí tenemos la voz pasiva. Recordemos que para usar la voz pasiva necesitamos el verbo to be y un verbo en participio. Si quieres aclarar tus dudas con respecto a este tema, ya tenemos un video en el canal. Vamos con nuestra pregunta número 6. Aquí tienes que escoger la combinación de respuestas correctas. Esta es una oración con el primer condicional. Así que primero usamos el presente simple y luego futuro simple. Vamos subiendo el nivel de las preguntas. Vamos con la número 7. Cuando hablamos de hábitos en el pasado preferimos usar la expresión used to. Si quieres aprender un poco más, sigue el link de acá. Ahora, ¿qué tal estás de vocabulario avanzado? Vamos con nuestra pregunta número 8. Y se nos están acabando los dedos ya. A este tipo de combinaciones avanzadas les llamamos collocations. Y si ya sabes varias, seguramente tu nivel es avanzado. Vamos con nuestra penúltima pregunta. ¿Conoces esta estructura? A este tipo de estructura se le conoce como causativo en inglés. Y la usamos para decir que alguien está haciendo algo por nosotros o para nosotros. Porque nadie se corta su propio cabello. Bien, vamos con nuestra última pregunta. Y esta es una estructura única del inglés. I wish I have an exam tomorrow. Cuando usamos la estructura con el verbo wish, vamos a continuar con un verbo en pasado, aunque el deseo se refiera al futuro. Les prometo que muy pronto en el canal tendremos un video explicando esta estructura tan particular. Bueno, llegamos al final de nuestro quiz sorpresa. Queremos saber qué tal les fue. Déjenos en los comentarios cuántos puntos correctos obtuvieron. Si obtuviste 50 puntos o menos, no te preocupes. Recuerda que esto es un proceso y siempre hay espacio para mejorar. Si obtuviste de 60 a 70 puntos, pasaste el examen. Si obtuviste de 80 a 90, sacaste una calificación sobresaliente. Y de 90 a 100, felicidades, tienes un buen dominio de temas básicos o intermedios. ¿Y qué tal te pareció este contenido? Recuerda que esta es tan solo una de las muchas formas en las que puedes evaluarte inglés, poniéndolo a prueba. Déjanos saber si quieres una segunda parte con preguntas mucho más avanzadas. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y recuerda, piensa smart. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.